La inauguración de la exposición de Belénes del religioso capuchino Conrado Strug es ya una de las citas claves del comienzo de la Navidad en la diócesis de Valencia. Elabora nacimientos con materiales de desecho, troncos, juguetes, cajas, móviles, ordenadores viejos o cualquier objeto que aparentemente parece inservible. Fray Conrado lo convierte en un Belén lleno de esperanza. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, durante la misa previa a la bendición de la exposición, aseguró que si Fray Conrado no existiera, habría que inventarlo. Estimado y querido Fray Conrado, impulsor siempre de este proyecto benéfico y misionero que brota de todos los Belénes que ha ido elaborando durante este curso y que brota también esa capacidad que como buen franciscano capuchino tiene para hacer agrandar siempre el corazón de todas las personas y hacer posible que los que más necesitan sean atendidos y los que más tienen sean capaces también de regalar de eso que tienen para seguir sosteniendo a los más pobres. Si no estuviese Fray Conrado, habría que inventarlo. ¿Por qué? Porque nos hace y nos remite a todos, empezando por el arzobispo, a no descuidarnos de aquellos que más lo necesitan, de tener pasión, pero una pasión con un corazón que quiere, que quiere a los demás. Más de mil nacimientos forman esta vez la exposición que, como ya es tradición desde hace casi 20 años, puede visitarse en el convento de los Capuchinos en la calle Cidilo Amoros 67 de Valencia. Los beneficios de la venta de estos Belénes se destinan a ayudar a distintas obras caritativas de la diócesis. Un ejemplo más de la dedicación plena a los más necesitados de este fraile capuchino de 87 años con el que colaboran los amigos de San Antonio. ¡Gracias!